y qué tal gente de youtube hoy estamos aquí en el río del sanate en el río de vía purificación de ahora vengo en compañía del compa gordo ramón gordito el cariño vale y el compa cesar y allá está el compa cesar y allá tocó la arena por qué a ver hasta perro nadar contra la corriente caminar Camina ¿Y estábando, güey? Piedritas ¿Y estábando? Camina ahí, güey ¡Ay! ¡Ah! ¡Está la alta, güey! Aquí está más o menos Camina más para acá Aquí hay una piedra ¡Ay! Aquí hay una pierna, güey Aquí está una pierna, güey Ahí para allá está bueno Está más o menos, güey No está muy hondo Te voy a decir hola A ver ¡Abajo el agua, güey! ¡Abajo el agua! ¡Compas, no te grabó! No me dijiste dónde, güey, va, pues ¡Ay, va, pues! ¡Una, dos! Espérate, espérate, quiero ver cómo salen mis grabados de Zambuco, ¿cómo? ¡Para lo están saliendo en mi celular, compas! Ya que lo subo a YouTube, güey No, no, claro Yo quería salir en YouTube Mira, Carmelo En cuanto se vaya a aventar hay que ir de allá para acá a ver Te voy a grabar Ahí va Aquí hay una piedra de aguas cortas ¿Cómo es ese, güey? Ahí va, el compas César se va a echar un clavadón ¿A los dos? ¿Qué es el llama? Ahí va Ahí va Y luego a esta resolución se le puede poner cámara LED ¡Ah! ¡Sí, güey! ¡Perro! Ahí va Aquí, güey Espérame, espérame Aquí, mira Sí, aquí, aquí, ¿dónde estoy yo? De aquí para allá ¿De ahí para allá? Ajá Siempre No, va, huevo, huevo Como los clavaditos Con las manos Primero te quebran las manos ¡En lo quebrado! ¡Ey! ¿Yo qué? Yo no me sé que hay clavado, güey Mira, Carmelo Avientate nomás así Cúbrete la frente y con eso Aquí Aquí es la quebrada de los anates Ahí te vas a reventar, chico La quebrada de cabeza Carmelo, ¿dónde vas? Por la gaquera, güey Carmelo Por aquí Ya te van a reventar los cinco, güey A ver, compas Yo lo voy a grabar Para que veas cómo se graba ¡Oylo, coño! Dale, dale ¿Quién crees que graba las aventuras? Ya no está nada la aventurera Sí Hermana, oh, ya no está malo gamer, ¿eh? ¡El aventurero! Dale, dale, dale Dios para el aventurero gamer De parte del compa Ramón ¡Ah, vale, 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 vale Vete, pudo, güey Mira, Carmelo Mejor un pantazo, güey Porque tú te vas a reventar la cabeza, güey Saludos a todos los fans Saludos, este es mi último video ¡Ah, neta! Para los... ¡Oh, pues te matas, eh! Para los aventureros ¡Aventureros fans! ¡Campa! ¡No, se ha pasado de verdad! ¡Campa! ¡La campa! ¡Armelo, otra! ¡Otra! ¿Qué? ¡Aviéndote otra! ¡Y la va! ¡Campa! ¡Grábalo en el live! ¡Sí! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Armelo! ¡Aviéndote otra! ¡Igual! 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 ¡Igual, por favor! ¡Para que lo vean! Porque si no, no van a saber de qué nos estamos viendo ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Yo, yo aquí les dije! ¡A ver, ahí va a salir una sirenita! ¡Salió Úrsula! ¡No vale! ¡Ándale, eh! ¡Para todos los fans! ¡Ay, eh! ¡No puede! ¡Abráctate más arriba! ¡No, pa, en el aire ya! ¡No se pierden el agua! ¡No se pierden! ¡No, perro de la edición! ¡Es que puedo quitar! ¡No, pa, en el aire ya! ¡No, pa, en el aire ya! ¡Ay, ni madre! ¡Vamos a quitar, ni madre! ¡Emo, una! ¡Sancho Panza! ¡Cobar! ¡Parmero, ya se apagó tu tiradora! ¡Se apagó! ¡No, está grabando! ¡Sí! ¡Pero está negro! ¡Es que ya le van a ver que pone como el reposo para que no se desgaste la pila! ¡Ah, bueno! ¡Pero está negro! ¡Pero le toca a la pantalla! ¡Oh! 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 ¡Ah, pa, pues! ¿Ahora qué? ¡Otro clavado, güey! ¡Ay, mi panza! ¡Jajajaja! 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 ¡Con la cámara, búscate al gano! ¡No, busquemos! ¡Ah, traigo visor, güey! ¡Traje visor! ¡Esto es lo que estoy haciendo yo! ¡No! ¡Vámonos, vámonos de aquí hasta allá! ¡Para nadar! ¡Nadando! ¡Ay! ¡Por aquel lado de él! ¡Para arena! ¡Apa! ¡Ahí está la llave y todo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No nos traemos la moto! ¡Gracimo, güey! ¡No pasa, Ramón! ¡No, no pasa! ¿Sí? ¿Tomoto? ¿Sí? ¡Ni que fueras el Max Steel, güey! ¡Que traía! ¡A la acción turbo! ¡A la acción turbo! ¡A la acción turbo! ¡A la acción turbo! ¿De frente? ¡Como quiera! ¡Pero cómo vas a grabar! ¡Ni modo que voy a estar para arriba! ¡Sí, güey! ¡Así al cielo! ¡Jajaja! ¡Las nubes! ¡Las nubes son las poncosas! ¡Eh! ¡Ah, güey! ¡Son gatitos! ¡Yo les llamo gatitos del cielo! ¡Dice Chris! ¡Jajaja! ¡Saludos para Marcon y toda su familia! ¡Jajaja! ¡Estamos promocionando! Marcon en el medio ¡Sí, ya es para mí también enfrente, güey! ¡Sí, güey! ¡Pero es reposo! ¡Pero para enfrente sigue! ¡Está descansando! ¡Reposo para que no se caiga la pila, güey! ¡Ama! ¡Una! ¡Dus! ¡Pero tú te tienes que ir atrás para que nos grabes! ¡Ah, está bien, pues! ¡Pájale, pues! ¡Grabando culitos! ¡No me voy a callar! ¡Eh, sí, que te volvies! ¡Mira, cabiendo esas copas! ¡Como ascociacionistas! ¡Eh, chale! ¡Ahí lo grabo! ¡Chupata no, güey! ¡Ay! ¡En Aisler! ¡En Aisler! ¡En Aisler! ¡En aisler! ¡No volteo! ¡No volteo! La piedra we Ya la vi Chucky Game merecen el canal de videojuegos Saludos para todos los que siguen también a Chucky Game Hay que promocionar a Chucky Game Por ahí pasó la jondita La perrona pasó por aquí Y por allá la Veloci La Veloci Eh Veloci patrocínennos Una motita cada una Por el río Muestra el río Patrocínennos también Eh que tal gente Like si has pasado este río De aquí de los anates arriba El compa Ramón La va a pasar ahorita Si se cae no hay pedo Dice Con su Veloci ahorita Vamos a ver No que no Ahora la jondita Viejón Ahora con la jondita Viejón Hay que ir a la jondita Aquí donde la paso Ey Anta Mira Hasta la mitad Espera 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 Hasta que se limpe la guita Ey Eso Eso Ahí va Ahí va Ahí va Acelera Acelera Y no grabé Wey Grábame Wey Otro ángulo No Otra acá Al celular Ahí estamos Compas Pasó Y ahorita vamos a ver Si regresa Todavía nos acaba La travesía Mira Apagó aquí Ay Ahí va El motor Una pedra Atrás La travesía la mamalona no la vi güey pero fue lo único fue lo único güey la piedra perrón prenderla así güey compa saluda con la lluvia no te ves déjame acerco más ya se prendió que tal gente aventureros como están este es el final del video espero que les haya gustado nos vemos en un próximo y ahí espero en los comentarios que me digan a que río vamos o a que lugar vamos y eso sería todo y me despido con un saludo especial desde Villa Purificación hasta California para Margarita Romero que está viendo y siguiendo el canal de Carmelo del Aventurero nos vemos hasta la próxima una y en y y y ¡Gracias!